Pero Férez, creo que es el más inquieto de los dos. ¿Qué era el más tremendo? El. Nos percatamos que no habíamos hecho tomas de ellos individuales. Tienen sueños, se quieren dormir, pero no logran cerrar su ojito al 100%. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marcela Cantú de Mostraza Foto de Fe. Y el día de hoy te voy a contar sobre la sesión de recién nacido de Fe y de Leo. Dos gemelitos que vinieron en una misma semana que habían venido unos cuatitos. Si quieres ver el video de esos cuatitos, te voy a dejar la lejita aquí. En lo que va del año, ya van varios bebitos que llegan de cuatitos, gemelitos, cuatitas. Pero no me habían llegado dos gemelitos. Así que yo dije, pues es que Karen... Bueno, es que Karen es la única que está conmigo en el estudio. Le dije, Karen, quiero hacer cosas diferentes. Quiero hacer cosas lo mismo, pero diferente. Lo voy a explicar y me vas a entender cuando veas este video. Ah, bueno, qué bueno. Ya no me gusta cómo se ve. A ver, vamos a ver qué le queda a esto. Lo que ustedes no saben es que Karen antes de agarrar la cámara me estaba ayudando. Que ya me siento sola otra vez. Una de mis fotos favoritas cuando tengo a dos niños es una foto donde salen abrazados. Así que yo buscando cosas diferentes. Y pues la verdad es que tengo muchísimos props que normalmente no uso. Y dije, bueno, quiero tener esos props y usarlos. Así que dije, bueno, voy a usar una camita que yo creo que los dos se van a ver bien. Van a caber sobre todo. Y vamos a empezar con una pose abrazaditos, pero en camita. Pero es que esto es salir de mi zona de confort. Yo ya estaba muy incómoda de estar haciendo lo mismo. Quiero reinventarme, quiero encontrarme y buscar más cosas diferentes. Así que dije, creo que es una buena oportunidad para realizar. Me gusta, me gusta. Sí. Antes de que ellos vinieran, le dije, Karen, ayúdame, dime qué fondo le puede quedar. Recordemos que la mayoría de mis fotos de recién nacido son muy monocromáticas. Procuro no hacer altos contrastes. Pero aquí también el reto era superarme a mí misma. Así que dije, bueno, pues voy a usar unos wraps que normalmente no uso. Los wraps, para los que no saben lo que es un wrap, es como la telita chiquita donde envuelvo a los bebés. Esos también me ayudan para cuando uso cubeta o cuando uso camitas. Así que dije, bueno, pongo un wrap que normalmente no uso. Y trato de hacerlo un poquito combinable, pero no tan monocromático. Así que empecé a organizar todo y a planear todo el flujo de trabajo que quería hacer con ellos. Casi no lo uso. Yo creo que la única persona que lo ha usado es Serentón. Y yo no, como tres años que yo no lo he usado yo nunca. Pero queda perfecto. Y le dije, bueno, ¿cómo vienen? Vienen dormidos, tienen hambre. Y venían, la verdad, muy bien comidos, bien dormidos. ¿Qué era más tremendo? El. Los dos coinciden. Así que yo creo que es una buena oportunidad, pues, para poder comenzar con la foto de la camita. Así que comencé. Se estaban portando muy bien y la foto quedó muy linda. Así que se está interpretando muy bien. Después de eso, como en esa pose no se ve el pañal, dije, bueno, ya les voy a quitar el pañal porque tengo otra idea donde salgan en un recipiente o en un bowl redondo y puedan estar encontrados. Y bueno, ya saben, yo tratando de innovar y de hacer cosas diferentes, pero resulta que agarro a Fer y cuando le quito el pañal, pues empieza una explosión de sorpresas y tuvimos que suspender esa parte que quería o que tenía planeada. Porque resulta que eso lo incomodó tanto que le dio un poquito de hambre y resulta que a Leo también le dio hambre. Así que dije, bueno, yo creo que es una buena oportunidad para que ellos coman, se relajen y podamos continuar. Una vez que les dimos de comer, pues resulta que normalmente no siempre se duermen, así que un hermanito estaba dormidito y el otro no se quería dormir. Así que yo dije, bueno, lo que podemos hacer para poder continuar nuestro flujo de trabajo y no perder mucho tiempo, recordemos que una sesión de recién nacido es de dos a tres horas, cuatro cuánto mucho. Pero imagínense ahora tener dos bebitos, pues eso se puede multiplicar y la verdad es que no queremos porque es muy cansado para los bebés, para los papás y para nosotros duplicar ese tiempo. Así que tenemos que optimizar tiempos, por lo cual decidimos envolverlos. Pero esta decisión iba a ser bastante importante. Resulta que yo hay una pose que hago y que ya la han visto donde la mamá sale con un vestido color durazno, grande. Y esta foto yo la he hecho cuando hay cuatitos, o sea, niño y niña, o cuando hay gemelitas, dos niñas. Pero realmente ese vestido, ese color para dos niños, como que dije, no lo creo conveniente. Así que hablé con la mamá y le dije, mira mamá, yo tengo muchos vestidos de maternidad, igual te pueden quedar. Como ves, buscamos otro color, puede ser celeste, puede ser azul, puede ser gris, para darle variedad a tu sesión y además porque este color no lo veo muy adecuado para tus niños. Así que hablando con la mamá me dijo, sabes, quemarse en negro y mis niños en gris. Me encanta la idea, se ve súper elegante, estoy de acuerdo, vámonos por esa opción. Una vez que la mamá estaba lista y los pequeños también, pues desenrollamos nuestro ciclorama negro y empezamos a acomodar a los pequeños con mami. ¿Cómo? Hola, a ver, sonrisa. Y luego llegó el tiempo de fotos con papás. Pero yo le dije a mamá, ¿cómo ves? ¿Te quieres cambiar a la blusita, este color carne que te pido? ¿O te quieres quedar con el vestido? Y la mamá dijo, ¿sabes qué? Me gustaría quedarme con el vestido y que todas las fotos fueran con estos tonos. Así que la mamá se quedó con el vestido, siguió con los niños abrazaditos y de fotos de familia, quedaron muy lindas. ¿Qué tal? ¿Te puedes cambiar a mi papá? Él está aventando besos. Ya que los bebés estaban bien tranquilos, estaban bien relajados, todos envueltitos. Dije, bueno, es una buena oportunidad para ponerlos en un contenedor, porque normalmente esta pose la hago en Big Bang con los floccatis. Pero como no tengo floccati gris y también quería hacer cosas diferentes, así que los puse en ese contenedor. Y me di cuenta que había muchísimo espacio en la parte de enfrente, así que decidimos poner un poquito más de almohadas, hacerlos un poquito más al frente y que el contenedor se viera completamente lleno. Y la foto quedó bastante bella. Pero no tiró nada. No, no lo tiró. Una vez que ya estaban los niños en el contenedor, la foto salió muy linda, pero dije, bueno, hay que seguir. Los niños están muy tranquilos, están dormidos. Pues, ¿cómo ves si hacemos foto de cubeta? En lugar de cubeta lo seguimos haciendo en este contenedor. Ahora sí que le dije, Karen, ayúdame, porque a Karen siempre es la persona que me ayuda. No nada más graba de videos y los de ella, sino que también me apoya con los recién nacidos cuando es necesario. Ay, me emociones grabando porque tú me vas a ayudar. Este, qué mello. Cuida la cabeza de uno, las pompis del otro y, bueno, se ocupan muchísimas manos cuando trabajas con más de un bebé y pudimos lograr esta linda toma de los dos hermanitos. Cuida la cabeza de uno, las pompis del otro y, bueno, se ocupan muchas manos. Para ese entonces nos percatamos que no habíamos hecho tomas de ellos individuales. Así que dije, bueno, aprovechando que están tranquilos, que están dormidos, podemos hacer unas tomas individuales en beanbag. Así que lo desenvolvimos y los pusimos en el beanbag. Pero resulta que Leo no quería cerrar los ojos. Bueno, sí tenía sueño, pero usted decía, si son fotógrafos o si son papás, ya me entenderán que hay muchos bebitos que tienen sueño, se quieren dormir, pero no logran cerrar su ojito al 100%, así que estuvimos deteniendo un poquito con eso. Pero una vez que logró cerrar los ojitos, la foto quedó bastante linda. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Y luego dijimos, ya tenemos bastantes fotos con Leo. Ahora vamos a hacer fotos con Fer. Pero Fer creo que es el más inquieto de los dos, así que estaba un poquito inquieto, le puse chupón, logró relajarse y quedó precioso. ¡Ay, tremendo! ¡Suscríbete! 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 Y de la campanita para que seas al pendiente de cada video que estoy subiendo cada semana. Nos vemos en la próxima sesión. Bye.